La camioneta tiene su propia versión de los sanfermines españoles, solo que más peligrosa y digamos que más estúpida. Los encierros de Pamplona, donde cientos de personas corren delante de enfurecidos toros, se quedan pequeños ante el jagualá. Aquí los toros son sustituidos por camionetas que realizan arriesgadas maniobras entre personas que tratan de atrapar el vehículo a riesgo de ser atropelladas. Los peatones lanzan piedras y tratan de esquivar las embestidas de la camioneta, cuyo chofer no se la piensa dos veces para atropellarlos. Incluso en ocasiones desde el auto se llegan a disparar al aire fusiles y pistolas, para hacer más arriesgadas las cosas. El jagualá es perseguido por las autoridades y quienes son atrapados pueden recibir condenas que van desde los latigazos en público hasta la muerte. En caso de que hayan fallecido durante la práctica de esta tradición, surgida hace más de 20 años, pero que solo ahora, gracias a las redes sociales, se ha dado a conocer al mundo. Adriana Jiménez, Soy TV.